Hola, ¿qué tal? Gracias por confiar en el equipo de Juan Carlos Carrera. La razón que estoy haciendo este video es para mostrarte qué es lo que va a pasar desde este momento hasta que estemos entregándote la llave de la casa. Primero, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy el CEO de la compañía y te quiero agradecer personalmente por haber tenido la confianza y por dar ese paso tan importante de comprar tu próxima propiedad. Sé que tu tiempo es valioso, por eso te agradezco por ver este video y más que nada, de nuevo, por confiar en nuestro equipo. Lo que va a pasar de ahora en adelante es que mi equipo te va a estar enviando algunos videos, lo cual consideramos importante para que tengas el mejor éxito a la hora de la compra de la casa. Yo quiero asegurarme que todo el proceso se haga correctamente para que usted tenga esa confianza y que esté preparado de cuáles son los próximos pasos. Así que cada paso, desde ahora hasta que te vayamos a entregar la llave de tu casa, vas a estar recibiendo videos con cuál va a ser el próximo paso. Nuestro objetivo es que tengas una visión clara de qué es lo que va a venir para que puedas tomar la mejor decisión. ¿Qué es lo que vamos a estar explicándote en este video? Es qué va a pasar cuando vayas a la cita con el prestamista y cuáles son las terminologías que debes entender a la hora de sentarte con el prestamista. Hay clientes que se saben ya algunos de estos términos, otros que no, pero me gustaría que vieras el video hasta el final para estar seguro de que no se te queda ninguna duda y si tienes alguna duda, mandes un mensaje a donde te llegó este video. Lo primero que vamos a hablar es sobre en qué se compone el pago del principal, el interés, qué cosa es el escro de una casa, los taxes, la aseguranza. Vamos a explicarte algunas consideraciones que va a tomar el banco a la hora de darte el préstamo con respecto a la asociación de la casa, lo que se llama el HOA. Vamos a explicarte los diferentes tipos de programas de ayudas que hay, cuáles son las ventajas de utilizar un programa de ayudas, cuáles son las desventajas y bueno, lo que tienes que preguntarle al prestamista para saber si calificas o no. También te vamos a dar una serie de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer cuando estás en el proceso de compra de una casa. Te voy a dejar una lista de preguntas que son muy importantes y que tienes que salir de esa cita con el prestamista con estas preguntas como un check. Si saliste de la cita y no estás clara de estas preguntas, es como si hubieras ido por gusto. Así que, por favor, asegúrate de pausar o darle despacio al video para que entiendas que estas preguntas son muy importantes cuando sales de esa cita con el prestamista. Sin más, vamos a lo primero. ¿En qué se compone el pago mensual de tu casa? Bueno, hay una cosa llamada PMAI, principal más interés. Esta es la parte del préstamo que nunca va a cambiar. Vamos a decir que tú tienes una casa de 300.000 con un 7% de interés a un 3.5% de un payment y con un 3% de costo de cierre. El pago mensual de la casa sería 2.208.7. Este sería el principal interés de la casa. Este sería el home insurance. Este sería los taxes y este es el PMI. Vamos a explicar qué es cada uno. El principal, el interés de la casa, eso es fijo por los 30 años. Esto nunca va a variar. Sin embargo, estas cosas sí pueden que varíen. Algo que también debe tener en cuenta es que posiblemente su casa tenga una asociación. Vamos a decir que su asociación es de 50 dólares. Entonces también tendría que sumarlo al pago mensual de su casa. La asociación es un pago completamente diferente. Casi nunca lo va a ver en el pago mensual, pero es algo que usted tiene que tener en cuenta que va a salir de su bolsillo al final de cada mes. Ahora, todas estas cosas sí van a poder variar. La aseguranza, los taxes, el primary mortgage insurer y la asociación. La aseguranza es igual que el que usted tiene en el carro. Si usted tiene un accidente en el carro, su aseguranza puede que suba. Vamos a decir que volaron las tejas de su casa. También puede ser que esto haga que suba. O puede no tener ningún motivo y la aseguranza quiera decir yo quiero subir una aseguranza. Usted siempre puede hacer el shopping. Usted siempre puede cambiar su aseguranza. Los taxes suben o bajan en dependencia de cómo ha estado el mercado. Si el mercado ha sido un mercado que ha estado subiendo, pues posiblemente sus taxes suban. Así que una buena cosa que va a pasar es que suban sus taxes porque eso quiere decir que el valor de su propiedad también está subiendo. El PMI es algo que usted se pudiera quitar. Para eso hay varios videos que también te puedo dar. Pero el PMI es una multa que te pone el banco prácticamente por no poner el 20% de down payment. Si usted no puso el 20% de down payment, usted probablemente tenga que poner un PMI. En la mayoría de los casos hay excepciones. Pero de nuevo, eso se puede poner en otro video. Pero esto es un aproximado de cómo se calcula el PMI. Entonces, aunque el pago principal al interés es de 1926, con todas estas variables te quedaría en 2258. Bueno, que bien, ya sabe en qué se compone el pago mensual de su casa. Cuando usted compre su casa, le va a llegar un bill todos los meses desglosándole todas estas cosas. Cuando el prestamista esté hablándole, ya va a tener un poquito de idea de qué término le está hablando. Vamos ahora a hablar de qué cosa es el down payment, los costos de cierre y los intereses. Para aquellas personas, como a mí me pasó cuando estaba comprando por primera vez, era un término que me traía un poco de confusión. Porque casi todos están por el mismo valor. Puede ser que el down payment sea del 3%, el costo de cierre sea del 3% y puede ser que el interés también sea del 3%. Y cuando me están hablando del 3%, yo no sé qué cosas me están hablando. Es por eso que es importante que usted defina y entienda cuáles son los conceptos de cada uno. Primer concepto es el down payment. Bueno, el down payment es el pago inicial que se hace para adquirir la casa. Por ejemplo, si la casa tiene un valor de 300 mil y el banco te va a dar un préstamo de FHA del 3.5% de down payment, esto significa que aportarías 10,500 dólares al principal de la casa. Y ya tu deuda, entonces, no sería 300,000, sino sería 289,500. Y sería esa la deuda que tendrías que pagarle al banco. Ahora, ese dinero down payment, esos 10,500 dólares, si tú vendes la casa, refinanceas, ese es un dinero que vas a tener en el equity de tu casa. Pero, en el caso que no pagues tu casa, el banco se quedaría con ese down payment. Por supuesto que yo estoy seguro que usted nunca va a dejar de pagar la casa. Y usted está aquí para invertir y hacer dinero con esa casa y eventualmente pueda sacar ese dinero, vender esa casa o refinanciar o buscar una de las estrategias que también te vamos a estar enviando videos de estrategias de cómo comprarse la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta casa. Bueno, ya sabe qué cosa es el down payment, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de qué cosas son los costos de cierre. Los costos de cierre es lo que usted le va a pagar al banco por hacer el papeleo para que le preste el dinero que le va a costar la casa. No el dinero que le va a costar la casa, sino el valor de la casa menos el down payment. En este caso, el ejemplo que puse anteriormente es de 289,500. Ese sería el préstamo que usted le debe al banco. Por el banco hacerle ese préstamo, le va a cobrar alrededor del 2.5% al 3% del valor del préstamo, no del valor de la casa. Una de las diferencias del down payment es que se paga con el valor de la casa mientras que los costos de cierre se hacen con el valor del préstamo que vas a tener. El interés de la casa es lo que va a estar ganando el banco por hacerte ese préstamo. Y para eso tiene una forma ahí compleja donde en un principio de la casa tú vas a estar pagando más al interés que al principal y al final de la casa vas a estar pagando más al principal interés. Para eso también tengo otros videos que te explico más en detalle y te doy estrategia de cómo pagar tu casa más rápida teniendo en cuenta cómo funciona el interés de la hipoteca de una casa. Ahora vamos a hablar sobre la asociación y qué tienes que tener en cuenta cuando te sientes con el prestamista y te está explicando de qué cosa es la asociación. Cuando el prestamista te da una preaprobación por lo general te da la preaprobación al máximo valor por el cual tú puedes calificar. Y si tú quieres una casa que tenga asociación tienes que tener en cuenta esto que te voy a decir ahora. Por cada 50 dólares que cueste la asociación equivale a 10 mil dólares en préstamo. Si tú ves una casa que vale 300 mil y su máximo de aprobación es 300 mil y tiene 100 dólares de asociación eso es lo que equivale a un préstamo de 320 mil. Es decir, si su máximo de preparación es de 300 mil usted no pudiera ver esa casa. Sin embargo, si usted viera una casa de 280 mil y tiene 100 dólares de asociación entonces eso es lo que equivalería a un préstamo de 300 mil que es por lo máximo que usted le aprobaron. Pero espérate, si ves una casa que te guste no te dejes por vencido. Llama al prestamista porque muchas veces le dan un poquito de más a lo que es la seguranza de la casa y los taxes de la casa porque ellos no saben qué casa tú vas a elegir y cuáles son los taxes que van a tener. Es decir, que si eliges una casa con los taxes un poquito más bajos pues puede ser que entonces sí calificarías para esa casa que te gustó con la asociación un poquito más alta. Para el tema de que si me conviene o no una asociación eso es algo que vas a tener en cuenta con el RealTool pero te voy a dar un dato pequeño del cual, por ejemplo, si tú estás comprando una casa para vivir como la casa que yo tengo y donde vivo por supuesto que yo sí quiero que tenga asociación porque son las casas que suben más rápido de precio y son las casas donde se mantienen las áreas más bonitas. Ahora, no te preocupes por eso en este momento cuando vives con las citas con el RealTool es ahí donde puedes aclarar más los detalles del tema de la asociación o puedes pedir que te mandemos un video en nuestro canal de YouTube que explique un poquito más sobre la asociación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los programas de ayuda. Muy buen tema. Todos nuestros bancos tienen programas de ayuda pero tienes que tener en cuenta las ventajas y las desventajas. La ventaja como tal es que si estás rentando y no tienes el dinero para el down payment o los costos de cierre este programa de ayuda te va a ayudar a lograr ese sueño y dejar de pagar renta. Ahora vamos a hablar de las desventajas. Bueno, estos programas de ayuda vienen con un costo. ¿Cuál es el costo, Juan Carlos? Bueno, la mayoría de estos programas de ayuda te van a subir el interés al interés que te va a dar el banco para darte este dinero y así es como ellos poco a poco van a recoger ese dinero para atrás. O sea, que si el banco tiene un interés del 5% probablemente estas ayudas vengan con un 5.5 o con un 6%. Lo que tienes que analizar con el prestamista es cuánto me va a subir el pago mensual si utilizo el programa de ayuda y cuánto se me va a quedar el pago mensual si no utilizo el programa de ayuda. O sea, que yo pongo todo el dinero. Date cuenta que en ese caso que te puse de una casa de 300,000 donde tú pongas el down payment del 3.5%, ese down payment estamos hablando de 10,500 dólares. Muchas veces al subir ese interés si sacas la cuenta por cuánto tiempo vas a estar pagando la casa pues puede ser que pagues más de 10,500 en el plazo de 30 años. Entonces, si tú tienes el dinero probablemente sea una mejor opción tú ponerle el dinero porque vas a estar pagando intereses en esa ayuda que te dieron. Pero si no tienes el dinero, pues claro es el préstamo más barato que te pueden hacer para poder comprar esa casa. Ten en cuenta que si los intereses bajan en otro momento usted puede refinanciar y usted pudiera bajar de nuevo ese pago mensual. Ahora, eso es otra cosa que tiene que tener en cuenta con los programas de ayuda. Hay programas de ayuda que tienen un límite de tiempo de que te van a exigir que no puedas ni vender la casa ni refinanciar. Y si lo haces, pues vas a tener que pagar una penalidad por hacerlo antes del tiempo que ellos te piden. Otra de las desventajas de algunos de los programas de ayuda, no todos, es que tienes que comprar en las áreas que ellos te piden. Si el área que usted quiere es la área que ellos están pues no sería eso un problema. Pero a veces te restringe de otras casas que no están en esa área. Ahora vamos a hablar de las cosas que usted debería evitar cuando está comprando una casa. Es muy importante no mover grandes sumas de dinero de una cuenta bancaria a otra o extraer dinero o poner dinero cash que tenía. Si usted tiene un dinero cash que le hace falta para poner en su cuenta de banco es importante que hable de eso con el prestamista porque muchas veces ese dinero no te lo van a contar para el down payment, los costos de cierre. Eso pudiera impedir que tú puedas comprar la casa. Si eres una de esas personas que le gusta ahorrar dinero abajo del colchón y no tenerlo en la cuenta de banco. Pues se pueden usar estrategias de como regalos de familiares y otras cosas que bueno el prestamista te va a explicar mejor. Si ese es el caso suyo que no tiene el dinero en el banco no tiene cash abajo en la almohada entonces asegúrese de anotar ahí preguntarle al prestamista qué hacer en este caso. Recuerda que el proceso desde el momento que vaya a la cita hasta que se le entrega la llave a la casa si es que sale aprobado puede durar entre 35 a 60 días mínimo. También depende de cuánto usted se demore encontrando la casa por supuesto. Pero normalmente toma un proceso de 35 días desde que está en contrato hasta que yo le entrego la llave. Así que entre todo ese tiempo usted no debería hacer estas cosas que le estoy explicando. Lo primero es un no-no es comprarse un auto o adquirir cualquier tipo de deuda que tenga que ver con crédito. Cada vez que usted tenga una nueva deuda eso puede ser que lo descalifique completamente porque para que te den esa aprobación depende de tu ingreso y de las deudas. Así que agregar una deuda más puede ser que el prestamista te anule la carta de aprobación y termine no pudiendo comprar la casa. Así que cualquier transacción que vayas a hacer pregúntale también al prestamista antes de hacerla. Otra cosa que no puede hacer es planificar vacaciones. Pues en el momento que estás comprando una casa pues tienes que estar firmando viendo, haciendo inspecciones viendo casas y aunque muchas cosas se hacen remotas pues te puede hacer un poco más difícil estando fuera que adentro. Muchas veces vamos a estar hablando, explicándote documentos que es mejor estar haciéndolo en la persona oficina o también las vacaciones puede darte problema con el tema del banco. De dos maneras explícalo si son tus planes de tomar vacaciones mientras que estás comprando la casa explíquese los prestamistas para que te dé la estrategia de qué hacer. Otra de las cosas que no deberías hacer es tener ausencias en tu trabajo. Si tienes pensado de faltar por favor comunícalo con el banco nuevamente porque esto te puede limitar el préstamo. Otra cosa que no deberías hacer es cambiar de trabajo. Esto pudiera también hacer que el banco te deniegue. Otra cosa que no deberías hacer es dejar de trabajar. Si estás en el medio del préstamo y ya no quieres seguir trabajando en ese trabajo pues espera comprar tu casa y después renuncia y te busca otro trabajo pero terminar tu trabajo significa terminar tu préstamo. Esta es otra. No retrases o dejes de pagar cualquier deuda. Eso haría que en el proceso también te bajara la puntuación de tu crédito y eso también puede ser que haga que se te anula la carta de aprobación. Aunque parezca absurdo una de las cosas que tampoco deberías hacer es ponerle grandes cantidades a tu deuda. Lo que se te aconseja es que cualquier operación que vayas a hacer lo hables primero con el prestamista y que ellos tienen software y que te dicen cuánto deberías ponerle a cada deuda para bajar la cantidad o subir el crédito. Otra cosa no le sirvas de cosigner a ninguna persona. Cuando tú sirvas de cosigner eso también equivale a una deuda así que aunque no sea tu deuda no sea tu carro esa firma te puede anular tu préstamo. Otra cosa no ignores las solicitudes de tu prestamista. Después de la cita probablemente el prestamista te va a pedir ciertas cosas para poderte dar esa aprobación. Así que si no la haces eso también haría que se te anulara el préstamo. Así que si te pidió documentos como los estados de cuenta de tu banco las W-2 los taxes cualquier cosa que te pida por favor asegúrate de llevárselo para que te pueda dar una aprobación final. Recuerda que la preaprobación es preaprobación no te va a estar dando una aprobación hasta que le hayas dado todo y tenga una dirección de la casa donde estás pero una aprobación te da una seguridad completa de que ya no debe pasar nada en el préstamo. No hagas ningún gasto drástico que no sea común en tus hábitos de gasto. Esto también te podría traer alguna consecuencia. Otra cosa que te recomiendo es que no intentes ocultar deudas o activos que tengas. Sé sincero con el banco si tienes deudas que no aparecen dile si tienes deudas estudiantiles aunque no te aparezcan Char Support Alimonis si tuviste algún Short Sale si tuviste Fangarrota cualquiera de esas cosas que usted cree que sea importante por favor comunícaselo al prestamista también puede ser que tengas dinero que va a venir dinero que te va a salir porque estás en una demanda cualquiera de esas cosas por favor explícaselo al prestamista. Otra cosa que no puedes hacer es prestarle dinero a tus amigos o familiares espera que compres la casa y después puedes hacer lo que tú quieras otra cosa que no puedes dejar de hacer es dejar de revisar tus correos y ahora en adelante una vez que te aprueben y estés en contrato van a hacer muchos correos para atrás y para adelante y por eso ahora más que nunca vas a tener que revisar tu correo y como conclusión final cualquier decisión que tú quieras tomar deberías hablarla primero con el prestamista y después hacerla por si acaso siempre hablo todo primero con el prestamista el prestamista es alguien que está aquí para ayudarte y guiarte en este proceso no lo veas como que alguien al cual deberías esconderle bueno ahora sí son las preguntas que tienes que estar claro cuando salgas de ese meeting con el prestamista la primera pregunta que tú tienes que estar claro es cuál va a ser mi pago mensual máximo al cual puedo calificar recuerden que probablemente no tenga la solución incluida por eso le puse esa explicación arriba cuánto necesito para el down payment tercera cuáles serán mis costos de cierre cuarto cuál será mi tasa de interés y aunque la tasa de interés es una aproximada porque déjame te enseño como te das cuenta estos son los intereses diarios que pasan en el mercado y todos los días sube o baja y lo mismo si fuiste el día noviembre 6 ya te das cuenta aquí que en noviembre 7 bajaron los intereses en noviembre 8 bajaron muchísimo los intereses por lo tanto a lo mejor cuando tú fuiste te dan a dar un estimado pero esto puede cambiar desde que tú vayas y te den un interés aproximado hasta que se bloquea cuando se bloquea el interés de tu casa ya no puede cambiar el interés pero por lo general eso ocurre cuando encuentras la casa no se puede bloquear un interés sin tener una casa ese interés que te va a dar el prestamista es el interés que estaba el día que tú fuiste a ver la cita ya que te explique exactamente lo que te explicamos ahí arriba anteriormente que fue qué incluye mi pago mensual cuál es el principal interés cuál es el seguro la asociación si es que aplica y vas a preguntarle cuáles son esos documentos pendientes que tendrías que traer tú o que el prestamista tiene que mostrar aclara eso hay algo que yo te tengo que traer hay algo que usted me tiene que mostrar hay alguna prueba que tengo que hacer para algún programa de ayuda a veces hay que tomar pruebas para hacer los programas de ayuda esto es lo que pasaría en caso de no calificar entonces lo que tienes que decir bueno cuáles son los pasos a seguir dígame en qué tengo que mejorar cuáles son los documentos que tengo que traer qué tengo que hacer para mejorar mi crédito cuánto dinero tengo que ahorrar para ese down payment o para el costo de cierre cuál es la deuda que tengo que pagar primero si eso fuera lo que pasara mi equipo te va a estar siguiendo y dándose ánimo para que puedas lograr el objetivo si tienes grandes probabilidades que te califiquen puede ser que el prestamista si ve que todo está bien te dé la carta de preparación ahí mismo o nos los mande por lo general nos los manda a nosotros y mi equipo va a estar haciendo una cita voy a ser yo o uno de mis relatos que te vamos a explicar paso por paso de cuáles son las estrategias de las ofertas cómo son los pasos detallados de los contratos y bueno son muchas otras cosas que tienes que aprender ahí por supuesto te vamos a estar dando un video antes de esa cita para que te vayas preparando como este video que estás viendo ahora recuerda que si te califican probablemente a veces toma una que otra semana para verificaciones de empleo lo cual el banco va a verificar va a llamar a recursos humanos de tu empresa va a preguntar que realmente tú trabajas ahí y que estás ganando todo lo que dices que estás ganando en caso de que tú seas sell employer es decir que tengas tu propio negocio entonces lo que va a necesitar es los taxes y quizás alguna que otra verificación de tu preparador de taxes si es que tiene alguna duda ahora dése cuenta que si usted es una persona que tiene ITIN es decir que usted no tiene permiso de trabajo otras cosas pueden pasar sería quizás otro video que tengamos que hacer para ver los detalles pero si usted es una persona que tiene permiso de trabajo y lo tiene activo este es el video para usted si usted es una persona que no lo tiene pues entonces pregunte a nuestro equipo quizás no está viendo el video correcto aunque muchas cosas de lo que está aprendiendo aquí es lo mismo para todos bueno y hay muchos otros videos pero lo que te recomiendo es que vayas a YouTube a Juan Carlos Carreras Realtor y ahí si nos sigues vas a ver como otras personas que han comprado su segunda tercera cuarta quinta casa videos como este que estoy dándote ahora que también ayudan a entender el proceso de cómo invertir en bienes raíces aquí en los Estados Unidos bueno eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias por tu tiempo si hasta el final de este video algo que nos ayuda a nosotros es que le dejes el like te suscribas si no lo has hecho y de nuevo te agradezco por favor no dejes de ir a esa cita porque normalmente estos bancos que te recomendamos son muy buenos bancos y están separando una hora de su tiempo para usted así que si desde ahora crees que no vas a poder ir el día que te programaste por favor manda un mensajito para cancelar esa cita y le digas cuándo es que vas a poder hacer resketchup para que otras personas que como usted quiere comprar su casa pues tengan más oportunidades con este banco que te acabamos de enviar bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas y no te preocupes que si no me ves en la primera cita lo más probable es que me veas al final de la cita como estos videos que tu ves acá donde yo o otras personas de mi equipo vamos a estarte entregando la llave dorada el diploma dorada y la botella dorada nos vemos en un próximo video o cuando le esté entregando la llave chao